Otra propiedad útil de la leche y los productos lácteos para los humanos. Las personas que beben leche regularmente desde la infancia se mantienen en mejor forma física en la vejez. Investigadores de la Universidad de Bristol han descubierto que las personas mayores que consumieron grandes cantidades de leche y productos lácteos en la infancia caminan más rápido en la vejez y se caen con menos frecuencia. En términos generales, se mantienen más firmes sobre sus pies y, por lo tanto, tienen un menor riesgo de fracturas de extremidades en la vejez. Las caídas son un problema importante en los ancianos. Uno de cada tres mayores de 65 años se cae al menos una vez al año con graves consecuencias para la salud. Uno de los más comunes es una fractura de cadera, que ocurre con mayor frecuencia debido a la osteoporosis. Los investigadores examinaron los registros médicos de 400 hombres y mujeres de 65 a 85 años. Todos ellos participaron en un estudio que comenzó en la década de 1930 para analizar el impacto de su dieta y estilo de vida en la salud a largo plazo. Como parte del estudio, los voluntarios, que entonces eran niños, dejaron información sobre el consumo de leche y productos lácteos con los médicos. Para probar si esto tenía algún efecto en su salud en la vejez, se evaluó la capacidad de los voluntarios para caminar rápidamente. Los resultados mostraron que los bebedores de leche caminan más rápido y se aferran a sus pies con más firmeza. Según los médicos, esto debería animar a los padres modernos a enseñar a sus hijos a consumir leche con regularidad. La leche es el único alimento en los primeros meses de la vida humana. Tiene una importancia excepcional en la nutrición de un adulto. Para las personas mayores, debilitadas y enfermas, la leche es un alimento indispensable. La leche contiene casi todos los micro y macroelementos importantes que intervienen en la formación de enzimas, hormonas, vitaminas, formación de tejido óseo, renovación de la sangre y actividad cerebral. Se ha establecido que este producto contiene más de 100 de los componentes más valiosos. Incluye todas las sustancias necesarias para la vida del cuerpo, proteínas, grasas, carbohidratos, sales minerales, vitaminas. Un litro de leche contiene la norma diaria de un adulto en grasas, calcio, fósforo, 53%, la necesidad de proteínas, 35%, en vitaminas A, B y Tiamina. Estos componentes de la leche están bien equilibrados, lo que los hace fácil y completamente digeribles. Poco conocido es el hecho de que la leche es una valiosa adición a las verduras, ya que aumenta el contenido de calcio de los alimentos. Y en general, una cualidad importante de la leche es su fácil digestión. La grasa de la leche se digiere en un 95% y las proteínas en un 98%. Desde la antigüedad, la leche también se ha utilizado como remedio para muchas enfermedades, en el tratamiento del corazón, los riñones y otros órganos. Los productos lácteos, yogur, koumis, kéfir, etc., son un excelente remedio para las personas que padecen enfermedades gastrointestinales, tuberculosis, dan un buen efecto en caso de envenenamiento. La inclusión de lácteos en la dieta aumenta su utilidad y favorece una mejor absorción de todos los componentes. La leche tiene un efecto beneficioso sobre la secreción de las glándulas digestivas. Se asimila en su mínimo estrés. Al mismo tiempo, se requiere energía tres veces menos que para la asimilación, por ejemplo, del pan. De acuerdo con normas con base científica, la leche y los productos lácteos deben constituir un tercio de la dieta, mil calorías de una necesidad humana diaria promedio de alimentos de 3.000 calorías. La leche tiene un efecto positivo sobre la mucosa gástrica y promueve la curación de su daño. Se agrega leche a las fresas, los arándanos, las grosellas rojas, esto reduce la posibilidad de una reacción alérgica. Además, la leche salva los dientes. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que lo haya encontrado informativo y agradable. Si te gustó lo que viste, considera suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido como este. No olvides presionar el botón me gusta y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Su apoyo nos ayuda a crecer y crear contenido más valioso para usted.